Noches tan blancas como blancos satén Tantas escritas que se rompen después Y la belleza que siempre han sido con ardor Me han decidido a decirte, mi amor, que te quiero Si te quiero, ¿cuánto te quiero? Mano en la mano, las parejas se ven Cuánto deseo que así vayamos también Mil desengaños me han venido a contar Más lo que siento en mí, no lo puedo callar Que te quiero, si te quiero Más lo que te quiero, ¿cuánto te quiero? Más lo que te quiero Más lo que te quiero Más lo que te quiero Noches tan blancas como blancos satén Tantas escritas que se rompen después Y la belleza que siempre han sido con ardor Me han decidido a decirte, mi amor, que te quiero Si te quiero, ¿cuánto te quiero? Más lo que te quiero, ¿cuánto te quiero? Yo me han decidido a decirte, mi amor, que te quiero